hola a todos estamos en un nuevo vídeo del fifa 20 con la historia del por bale estamos en este episodio episodio como ya pone el título vale que nos estamos en la final de la cara boca antes 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 vamos a jugar dos partidos del liga antes igual a los dos ante el whatsapp vale uno se ha aplazado y otro es bueno que dos partidos y luego viene la final de la cara boca y luego los octavos antes del de la efe acaba así que bueno vamos a ver qué tal para un partido durísimo vale va a ser un partido durísimo vamos a intentar ver en este partido saldré con todos los titulares y en el siguiente ante el waltz va a ser con todos los suplentes para que descansen vale así que bueno nos vemos en este partido ya hasta ahora vamos con la jugada tira cambien porque le ha cogido fatal la pelota bueno vamos al ataque a ver si podemos hacer algo porque está haciendo esto ahí está colón fuera vamos hay colón así que esto es fuera de juego vamos amo 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 ahí está colón gol y aguantar lo máximo que podía aguantar para intentar dar ese pase perfecto pues nada vamos a la contra porque es que están presionando muchísimo están haciendo una presión bestial este equipo el waltz a que recordemos que nos jugamos en el siguiente partido contra ellos en dentro de o sea dentro de tres días y a ver cómo llega este equipo porque en teoría tendría que salir con saldría con el mismo equipo titular pero bueno vamos a ver 101 minuto 33 ya no tengo ni el esfuerzo de rematar que penalti es que no me jodas va que si vamos a fallar más no vas a sacar amarilla que ya lo sabemos que no le vas a sacar venga que sí que no le vas a sacar amarilla y tira poppe o sea y tira poppe que tire campbell coño va campbell golazo de campbell ala 2-0 pues nada 0-2 como juegan así el siguiente partido con los suplentes me destrozan o sea no estamos haciendo absolutamente nada o sea pero nada de nada de nada una de las últimas juegue el partido para un paracolón vamos poppe tira poppe para donde el portero vamos al córner y otro anasio hacia otro penalti no está bien a tirar poppe venga el anterior que lo tiró lo falló así que va poppe poppe lo falló otra vez macho me cago en la madre que le trajo pues nada vamos de nuevo al córner poppe para donde el portero macho otro no me jodas que otro penalti en serio otro penalti más pues nada venga no poppe venga te vas a resarcir macho vuelve poppe vuelve menos mal lo ha metido lo ha metido pero es que casi lo para otra vez madre mía madre mía vaya partido vaya partido bueno pues 0-3 tres penaltis dos goles de penalti uno lo hemos fallado ahora ponernos para el portero o sea nos queda un minuto y un fuera de juego o sea lleva media hora para sacar la punta de la pelota de cómo marcar el tercero para que me hagan tres veces ha ido para atrás y me hagan un fuera de juego o sea hagan fuera de juego madre mía vaya equipo macho pues nada 0-3 nos vemos en el partido como se puede se podría decir de vuelta contra ellos porque no nos vamos a enfrentar a ellos en el siguiente partido hasta ahora bueno vamos con la primera jugada del partido madre mía me equivoco con joy me pensaba que era diestro era raúl pues muy bien buen valor no es fuera de juego vamos evans que no es fuera de juego no sólo pop pop y hasta el gol ahí está por fin se lo está dando al rival el beso pues nada gol de pop 25º gol de la liga de pop madre mía y eso que está un poquito parado porque últimamente va a marcar solo cambia bueno vamos a ver la otra jugada vamos culen culen pop que gol de pop no pensaba que me iba a salir eso o sea no pensaba que digo es que igual iba a tirar con culen pero dicho es que culen está muy complicado de marcar me voy a jugar un pase a lo loco un pase normal a ver si sale al segundo palo fuerte pues nada ha salido perfecto al segundo palo pues nada doblete de pop en seis minutos pues en diez minutos no sé cuántos ha llegado minuto 25 2-0 pues nada para adelante equipo cuidado cuidado vaya gol o sea es igual que el que acabo de meter yo en la anterior jugada vale o sea me puedes explicar esta jugada ese ese pasa ahí y bueno ya el defensa ya lo que lo de mil mil laterales pues yo que te vas a te pasa la pelota por al lado y no quieres cogerla pues me parece muy lógico pero bueno 2-1 minuto 34 bueno vamos a poder que la última de la primera parte van para burgués remata culen que para donde el portero bueno vamos a ver culen vamos culen y no es ni falta centra madre mía das a la pope pope que para donde el portero la ju... que se mete en el área ahí das a la pope remata pope y os a tomar por saco un rato macho otro hatri de pope y se pone a bailar macho no te pongas a bailar que te partes macho bueno 27 goles en liga hat-trick pues nada vamos a ver el walshack que me va a marcar y ya está es que están jugando están jugando de una manera que deberían estar en primera macho una presión o mi equipo son muy malos que yo creo que durante la temporada que estamos haciendo no es que sean malos o es que no están haciendo nada nada o sea pero cuando digo nada es que nada siempre llegando tarde ni un pase al balón no hacen nada ningún pase bueno los cuerpo a cuerpo ya ni os cuento lo que hacen pues nada vamos pues 3-2 bueno voy a poner la jugada porque ha sido surrealista la última del partido ahí está vamos penalti y no le saca amarilla pero esto es la manía que tiene la máquina de no sacar nunca amarilla macho bueno hemos hecho todos los cambios no voy a tirar con pope porque voy a tirar con archer si lo falla le he hecho la bronca ya está va archer bajo palos tira archer ya está ves como es más fácil que tire el archer antes que pope bueno 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 que se han tirado los dos a la vez pero eso te digo porque una presión inmensa pero por qué nos va por la pelota que vayáis a por la pelota vamos a ganar un partido vergonzoso vergonzoso ni si como hemos ganado este partido pero bueno pues ya como jugamos así en la final la final lo va a ser complicado pero bueno nos vemos en la final de la cara boca bueno estamos ya hasta la final vamos a ver que leye oh que leye oh que leye se había llevado a pe... menos mal pero amo que le dictamos en este partido vamos a ver amo buena rotura de amo la cuelga amo vamos Campbell de chilena fuera cuidado Felipe Anderson por la banda la cuelga Anderson Anderson remata madre mía mi equipo cuidado 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 tira que corte no fuera juego sacarla de ahí sacarla de hijos de puta que paradón de Brown vamos a ver Colon Colon uf vamos a ver que agujero vamos Worral 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 el 57 Worral David Worral un agujero un agujero hemos encontrado en la defensa por fin y luego la cagada que se han quedado completamente parados en el lateral no ha ido a presionar, Marcal por Bale, minuto 58 el partido está siendo durísimo porque me está costando muchísimo llegar Borral balón paramos que no es para el juego, vamos vamos, 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 cuelga, wow y Campbell, Campbell por encima el larguero que balón, vamos ahí con Lissanov, uy que cagada, que cagada, sacala sacala de ahí, Ruth, sacala, sacala Borral, la defensa vamos a ver la contra del iba a decir de los Asuna ¿sabes? o sea del West Angel, de momento no saca la pelota madre mía que pedra, vamos, ropa la pelota, ahí está ahí está Campbell, Campbell, Campbell Campbell, sí, sí, sí sí, 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 sí segundo, segundo, segundo él por mí va a ser campeón de la Carabao Cup increíble vamos a hacer los cambios ahora mismo porque ya no me van a empatar voy a meter a Pope, voy a meter a Rowland por lo que le he llegado a quitar a Borral por Mumba increíble campeones de la Carabao Cup wow, señoras y señores esto es increíble no sabéis ni yo que he sufrido para poder luchar este partido se acabó ahora sí que sí, se acabó campeones campeones de la Carabao Cup no me lo puedo creer campeones de la Carabao Cup y recordemos que en el descanso estuvimos a puntito que no marcasen ahí vemos a los chavales que han hecho historia ganando en Wembley al West Ham cargándose a un tobo poderoso Liverpool al Arsenal al Tottenham a doble partido vamos a ver a Joyce y ahí aplaudir a este equipo puede que Joyce y Warral que es otro de los que Joyce el capitán y Warral que es el otro que ha marcado el primer gol la temporada que viene nos sigan no lo sé ya lo veré pero ahí está Joyce ganando la Carabao Cup el equipo campeón que nos vemos en Europa la temporada que viene nos vamos a Europa increíble esto nos van a meter una Europa increíble pero bueno campeones de la Carabao Cup no hay palabras no hay palabras hay toda la afición del Portgate que será todo el Portgate que está llegando a medio estadio celebrando con la afición estoy ahora mismo en una nube con unos nervios me está temblando todo el cuerpo de haber hecho historia con este equipo haber hecho historia con este equipo campeones de la Carabao Cup increíble bueno pues vamos para adelante fijaos que el partido ha sido durísimo no había ocasiones han tirado dos veces la puerta cuatro hemos tirado nosotros hemos tenido un prima de posesión no hay palabras no hay palabras nos vemos en el siguiente partido último partido del vídeo de hoy en las octavos de la FA Cup que esto no ha acabado que los octavos ese partido va a ser muy duro a ver si podemos porque la resaca nos puede hacer daño nos vemos en ese partido bueno vamos a la primera contra del partido ante el Reading después de la histórica victoria del Port Verde en la FA Cup perdón la Carabao Cup pasa la Camber vamos al palo la victoria si podemos hacer algo cuidado cuidado tira fuera si un Chelsea Tottenham una buena una cura vamos a corner vamos remato gol 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 del pequeñito del que corre que no se ha lanzado la mitad de las asistencias de amo que no es este chaval el más pequeño del equipo y el que mejor remata de cabeza pues nada minuto doce marcamos que seguimos de dulce increíble vamos para adelante vamos a ver cuidado equipo remata que para donde Brown bueno cuidado vamos a ver Campbell balón para Okeleje este para Colon Borral corner bueno vamos a ver una jugada vamos a darse a Okeleje 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 ahí está Campbell y seguimos de dulce Tirisi Campbell Tirisi que está de dulce en esta FA Cup séptimo gol del FA Cup increíble Tirisi Campbell 0-2 el Port Bale más cerca de los cuartos de final vamos equipo bueno vamos a ver este último para jugar la primera parte vamos Okeleje no era Okeleje el pase pero bueno cuidado que me he equivocado remata que gol del rey que error defensivo de los que me gusta a mi cometer gol de Okeleje minuto 52 vaya error defensivo y encima esto es lo que no me gusta porque hemos estado a puntito marcar a 0-3 que es lo que hacemos normalmente nosotros cuidado cuidado no me jodas que gol me acaba de meter ese hombre que gol me acaba de meter más tonto porque el defensa el central ha hecho lo que ha querido cuando estaba presionando fíjate se ha hecho lo que ha querido bueno pues cuidado que esto cuidado que nos pueden remontar que vamos hemos puesto 0-2 estamos con medio equipo muerto y vamos a hacer hay que estar centrados vamos para adelante porque este partido cuidado que estaba todo muy cerquita y la podemos liar eh eh no que no fuera juego hijo de puta en serio en serio equipo no ha sacado le he dado a despejar la pelota y me ha hecho un pase no me creo esto no me creo que me haya encima el mismo tío macho que me meta este tío que es más malo o nada nos acaba de remontar el ready queda toda la épica pop que golazo de pop que golazo de pop que golazo de pop el salvador del equipo empate a 3 del 85 con el equipo muerto ha aparecido pop para marcar el empate a 3 y provocar seguramente el replay bomba para un paramo cuelga al amo ahí está color bomba que coño me está pasando aquí córner puerta bueno que balón madre mía bomba o sea roland campbell acuerda campbell vamos gol 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 de pop 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 el señor mayor acaba de darnos el 3 a 4 increíble que partidazo estamos viviendo campbell la mete pop entrando de segunda leña marca en el 101 el 4 3 a 4 que partidazo estamos viviendo en este madre mía minuto 102 y yo sufriendo como un mamón no no chulo pop que para donde ah no que era el joy 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 hola pop falta pero que no pita nada pero bueno que esto que es que es robo es este que andanga es esta tú vamos a ver pogle baja sube eje aérea eje aérea como marquín es un tongo monumental porque es una falta clarísima la cuelga la cuelga arrebata no me lo creo vaya a estar la del mando no me creo el robo que me acaban de hacer con la falta que me han pitado en el que no han pitado en el anterior macho pues nada pop tira pop que para donde el portero macho esa ocasión pues nada a los penaltis señores a los penaltis pues nada soy el para penaltis pero madre mía que partido con un robo monumental en la última parte o sea en un robo monumental vamos a empezar va Brown y empieza el partido la primera de Brown va Tiris y Campbell va Campbell el primero verá Sweet Sweet al centro que mamón va Pope ay que malo voy a tirar este Pope menos mal Pope porque lo había citado fatal va Meite Brown van dos vamos vamos el tercero si lo paramos nos metemos en los cuartos va a tirar Ejaria va Brown bajo palos Ejaria Ejaria lo tira afuera lo tira de palenca afuera nos metemos en los cuartos de final después de un partido épico después de un partido épico nos metemos en los cuartos de final que locura de partido eso cógete la pelota macho cógete la pelota que ha salido derrotado uff que partidazo vamos a entrevistar por partido y a ver quien nos toca en los cuartos porque eso va a ser la leche madre mía ah que queda otro partido aún madre mía que partido vamos a la entrevista por partido estaba de los nervios vale muy bien un poco de juego fenomenal muy bien vale pues nada pues lo vamos a ir dejando por aquí vale no creo que me salga el partido del este seguramente saldrá en breve seguramente puede que en el siguiente episodio juguemos los cuartos de la FA Cup así que bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego